Bueno, lo prometido de deuda, les había comentado que les íbamos a platicar también de Artilich. Algunos probablemente ya ustedes lo conocen porque ya en algunos otros programas nos llamaron y han tenido resultados excelentes. Bueno, yo les quiero comentar que el Artilich va a ayudar mucho lo que decíamos, que a partir de los 25 años el cuerpo empieza a disminuir la producción de colágeno. Y esta proteína obviamente lo que va a hacer es que también va a mejorar todo lo que es la capacidad de los tendones, articulaciones, piel y también entre otros tejidos. ¿Qué es lo interesante? Que Artilich viene en dos presentaciones, Artilich y Artilich cero. Había algunas personas que nos decían, oye, pero yo soy diabético, soy hipertenso. Bueno, pues entonces ahora ya tenemos el Artilich cero. Ese sí lo pueden tomar sin ningún problema y obviamente no va a alterar sus niveles de glucosa o sus niveles de la presión arterial. El Artilich y Artilich cero es colágeno hidrolizado, además contiene ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico también es de mucha utilidad, va a aumentar la viscosidad y aunque el cartílago ya no esté presente, va a mejorar y eliminar el dolor. En promedio en 15 días se empieza a sentir ya mejoría. También contiene vitamina C, lo que va a ayudar también a preservar todo lo que son los tejidos. En el caso del Artilich cero se puede también utilizar, decíamos, en cualquier tipo de paciente y si no es el caso, pues en el Artilich normal. Entonces lo más interesante del asunto es que es vía oral. Ustedes están viendo aquí que es un vial, este vial se disuelve en medio vaso de agua y tiene un sabor muy agradable, es una sola toma al día. Y sobre todo que por vía oral es por donde justamente van a tener este beneficio enorme, que es el caso del Artilich o bien el Artilich cero. Pues con esto, de alguna forma les podemos comentar que está muy completo, doctor, pues tenemos la parte médica, que eso obviamente es insustituible. Pero creemos que este tipo de coadyuvantes pueden servir para ustedes también en su práctica, en que su paciente se sienta mejor más rápidamente, en que la cirugía sea más exitosa y la rehabilitación lo sea también. Y que prontamente el paciente pueda reiterarse, reintegrarse, perdón, a todas sus actividades tradicionales y normales. Así es, esa es la finalidad. Yo creo que el hacer un procedimiento o una terapéutica, sea quirúrgica o no quirúrgica, es reintegrar rápidamente al paciente nuevamente a sus actividades cotidianas. No sean deportivas o cotidianas, pero que el paciente se vaya satisfecho en un tiempo corto. Exacto. Y yo creo que eso es lo importante, el tiempo. El tiempo es ahorita lo que, bueno, lo estamos viendo que quisiéramos ya comernos el tiempo y que ya se acabara toda esta pesadilla de la pandemia. Pero bueno, lo tenemos que vivir. Pero hay personas que también siendo empáticos, en este momento pueden tener un problema de falta de movilidad, por una fractura, por una lesión, etc. Y el desasosiego o esa sensación de desesperación de no poder reintegrarse a la actividad, creo que es algo que podemos aportarle mucho a las personas a través de nuestro medio, a través del apoyo de la comunidad médica, que nos permita prontamente a esa persona reintegrar a sus actividades normales. Así es. Así es. Esa sería la finalidad realmente, insisto, para un deportista, ¿cuál es el gol cuando acude a una valoración médica? Bueno, que realmente la reintegración deportiva sea lo más pronto posible, que no afecte tanto su desarrollo competitivo. Y en un paciente, digamos, más sedentario, pues que no tenga dolor y que la movilidad sea lo más adecuada posible para poder cumplir satisfactoriamente sus actividades diarias, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Ahora, por último, para poder tomar una decisión adecuada del tratamiento, sabemos que va en relación directa a lo que es el diagnóstico. Un diagnóstico oportuno, pero también un diagnóstico acertado. ¿Qué tanto participa lo que es la clínica? ¿Qué tanto la imaginología o rayos X? Siempre, en cualquier área de la medicina, creo que la clínica es la mandatoria, ¿no? Realmente la parte de imaginología nos ayuda bastante, sobre todo a poder tipificar, clasificar el tipo de decisión que puede llegar a existir. Sin embargo, la clínica siempre va a ser la que nos orienta en cuanto a tomar la decisión de un manejo, sea terapeuta, quirúrgico o de rehabilitación. Exacto. Y el complemento siempre es la imagen, ¿no? La imaginología. La imaginología para poder confirmar. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, ¿qué tan recomendable es directamente irse a poner una prótesis? ¿O qué pasó o qué, digamos, previamente posibilidades ha ido como de llegar, dejarlo como último recurso? Siempre es hablar de palabras mayores cuando tenemos enfrente a un paciente en el cual ya tiene un desgaste articular muy avanzado, el ofrecerle un tratamiento quirúrgico con un reemplazo articular, con una prótesis, ¿no? Básicamente hemos encontrado cuatro etapas en las cuales se define el paciente. Lo primero es negarlo, ¿no? Decir, no, yo no quiero una prótesis. Posteriormente viene la fase de resignación en la cual ya la sintomatología es más severa que no la puede controlar con ningún medicamento o con ninguna terapia alternativa. Y posteriormente viene la fase de aceptación del procedimiento quirúrgico en la cual se somete técnicamente al procedimiento y posteriormente viene la fase que tú comentabas, la rehabilitación, que a veces es la fase que más le cuesta trabajo al paciente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque creen que al momento de poner la prótesis va a cambiar mágicamente la evolución de su padecimiento. Sin embargo, se sometió a un procedimiento quirúrgico que requiere una recuperación de manera paulatina para poder reintegrarse nuevamente sin dolor y que quede completamente satisfecho de lo que se le hizo dentro de un quirófano, ¿no? Exacto. Bien, pues yo creo que la conclusión que tenemos aquí y es que les estamos acercando varias soluciones. Hablamos primero del Yalobis Sport, del Yalobis C más D, que en este caso es como para... ¿Dónde está indicado? Aquella persona que todavía no tiene dolor, pero que tiene una actividad constante, una actividad diaria que camina mucho, que tiene un trabajo muy demandante o bien una persona que hace ejercicio. Entonces, ahí está el Yalobis C más D o el Yalobis Sport. En el caso del artilis, el caso del artilis, recuerden que aquí es cuando ya existe un dolor, ya hay una molestia, ya no nada más cruje en las rodillas, sino que al levantarse, al subir una escalera, etcétera, se está produciendo un constante dolor y ese calvario, obviamente, ya no hay por qué sufrirlo al estar tomando con la ingesta del artilis. Recuerden que en el caso del artilis, también va a... no nada más se quita el dolor, sino que al mismo tiempo va a restituir el colágeno, va a ayudar también con el ácido hialurónico a tener ese... como un amortiguador que funcione en las articulaciones. Y sobre todo, aunque el más frecuente es la rodilla, pero bueno, estamos hablando, doctor, que pues hay quienes padecen de cuestiones cervicales, de columna, mano, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo importante es visualizar que articulaciones tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Efectivamente, como tú lo comentas, ¿no? Tal vez la más taquillera, por decirlo de una manera, viene a ser la rodilla, ¿no? Pero realmente hay otras articulaciones, sobre todo en la extremidad superior, que también tienen un desgaste muy acelerado, que una es el hombro, que realmente también no hay que perderlo de vista para poderle dar la atención de manera adecuada, ¿no? Claro. Acerca de lo que es el hombro, ¿se requiere una subespecialidad especial como para operar hombro? Sí, habitualmente es un adiestramiento ya un poquito más puntual, por decirlo de una manera, ¿no? Más puntual. Ok, igual mano, ¿no? Así es, exactamente. Perfecto. En el caso del éxito, cuando ya no está el cartílago, ¿qué tanto ha funcionado, exitosamente o no, esas microfracturas que se realizan? Están bien descritas. Realmente es un procedimiento que ya pasó la prueba de tiempo. Realmente genera un pequeño sangrado, ese pequeño sangrado genera una cicatrización que asemeja la función o la estructura de un cartílago, ¿no? Por eso están indicadas en cierto tipo de pacientes las microfracturas, ¿no? No, pues está bastante interesante. ¿Qué tipo de, o más bien, qué recomendaciones finales darías, tenemos dos, tres minutos, doctor, como para que el auditorio, nosotros siempre tenemos algo que es empoderarlo, o sea, ¿qué pueden hacer, cómo lo pueden sentir o cuál es el momento en el que una persona debiera ya ir con un traumatólogo ortopedista, doctor? Un dolor constante, sobre todo lo más frecuente, lamentablemente el cartílago es aneural, entonces no tiene una sensibilidad. La sintomatología más frecuente es el chasquío en las rodillas, que es cuando ya nos está avisando el cuerpo que ya hay una alteración en la biomecánica. Es tan sencillo poderlo corregir en ese momento con unos ejercicios de fisioterapia que probablemente acercándose a su médico ortopedista de confianza pueda solventarlo y evitando a futuro un procedimiento quirúrgico, ¿no? Aunado a un procedimiento que puede ser un suplemento alimenticio que fortalezca esa estructura que ya estuvo golpeteando durante mucho tiempo, ¿no? Exacto, ok, perfecto. Bueno, pues les recuerdo entonces que tenemos también la promoción en el caso de Artilish igual, que es 2x1, llamen hoy o si nos están viendo las repeticiones, llamen, llamen y le vamos a hacer efectiva esta promoción 2x1 en Yalobis C más D y el Yalobis Sport y también en este caso Artilish y el Artilish 0. Entonces, llamen a estos teléfonos o por WhatsApp y anótense y vamos a dar esta promoción para que ustedes tengan también un apoyo desde el punto de vista económico. Y también lo que pretendemos es que ustedes vean que sí funcionan, que no son otros suplementos más, sino que es algo que realmente está creando un parteaguas que ha sido demostrado su eficacia en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y obviamente ahora entran aquí a México a través de Arama y que Acontecer Médico te los trae para ti directamente. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, esperemos que no sea la última vez. Gracias por la invitación. Y esperemos que pronto se integre también todo el equipo del Hospital Ciudad de Guadalajara a nuestro proyecto médico. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, y a ustedes pues muchas gracias por atender, por asistir aquí a nuestros programas. Dentro de ocho días aquí nos veremos con otro tema relacionado también con esta misma situación de la movilidad. Ricardo Ursula, me despido de ustedes y sobre todo deseándoles que se cuiden mucho, que usen cubrebocas y sobre todo que nos mantengamos sanos. Muy buenas tardes.